Mochila, ¿vale? Ahora vamos a pasar a mi montada. Desde aquí, ¿qué os aconsejo? Ven de montada. O sea, de diagonal, mujer de diagonal, pierna, este rato de aquí. Mi consejo para los que estéis aquí, o estranguláis que hagan hostias, o que hagan hostias a la montada, a la mochila. Porque este se va a escapar de aquí. Entonces, yo quiero ir forcejeando, tú a la mochila, sí, ya. O sea, ruido, traca, traca, ya está, mochila. Y con los pies hay que corregir. Recordad, fijaros, fijaros que los pies corrigen la estatura. ¿Vale? Si está bajo, me lo subo. Si está alto, me lo subo, me lo subo. Y no lo bajo, y no lo subo. ¿Vale? ¿Está muerto, hostia? ¿Está muerto? Me lo subo con los pies. ¿Se me ha ido muy bajo? ¡Joder! Me lo subo con los pies. ¿Vale? Esto tiene que salir la cadera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Póngame tú a la limpie. Salidas de la mochila. La mochila está clara, pero la tenéis para posicionar y estrangular con el mataleón. Vamos a ver las salidas. Dos, la del mebrillo, que se llama rotación, trasladación, como la tierra. Va rotando, 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 hasta que le pidas el pie. Una vez que le pidas el pie, sin quitar el peso del pie, traca, sin quitar el pie. Cuando estoy aquí, pie hueco, solo suelo su pie, doy la vuelta, ¿no? Le libero el pie. Si le libero el pie, para girarme él, traca, traca. Mientras vamos otra vez. ¿Vale? Y luego hay una presión que también impide que él pueda forcejear tanto arriba. ¿Vale? ¿Vale? Con la pasión, trasladación. Pero, lo voy trasladando. Hasta que le pille. Aquí, marzo el agarre. Claro. Si le haces fuerza, en la calle es más fácil todavía, ¿eh? Con el asfalto y el cemento y con el papel en el albertad, giras un cuarto de vuelta y le vas a hacer el pie quitarle. Peso sobre su tierra, sin quitarle, golpe el cabo, traca. Para que él no pueda comprecharle y esperar. ¿Vale? Esta es una. Vamos a hacer las dos, porque no se nos va a dar tiempo las dos. Mira, vamos. Esta es la mía. Madre, un brazo. Me empujan aquí. Claro. ¿Y yo qué hago? No puedo, no puedo. Parte interior de los brazos de las piernas. Traca, traca, traca. ¡Sancake! Vale. Él, cuando me tiene cogido, tiene los brazos aquí. ¿Vale? Yo sé que un brazo ahí es poderoso. Pero según va subiendo, cuando está aquí ya el brazo es para bailar. ¿Vale? Eso vale para eso.